no busques más este es el mejor plugin gratuito para darle una textura cinematográfica a tus vídeos ya hemos visto en otras ocasiones mi obsesión con conseguir el look cinematográfico en tus vídeos y cuáles son las mejores técnicas que tenemos que seguir además en el curso de davinci resolve tienes el mejor método que existe actualmente para conseguir un look cinematográfico existen tantos looks como películas hay en el mundo y tampoco existe una manera una varita mágica que te permita aplicar mágicamente un look una textura cinematográfica en tus vídeos pero hay alguna manera de conseguir este look cinematográfico sin gastar dinero sí sí la hay así que en este vídeo te voy a enseñar no uno sino dos métodos para conseguir un look cinematográfico con davinci resolve eso sí el segundo método es con la versión estudio de davinci resolve no la versión gratuita método 1 usando film box light lite film box es una extensión que permite dar una textura de cine con un solo clic literalmente la versión completa del plugin tiene un precio de 129 dólares al mes 349 dólares el trimestre o 999 si quieres la licencia perpetua y esto no es una mención pagada ni es una cesión ni nada por el estilo ojalá lo fuera pero además de la versión de pago tenemos una completamente gratuita llamada film box light pero tiene tres limitaciones dignas de mención la primera es que permite aplicar un grano con un tamaño máximo de fotograma de 35 milímetros podemos hacerlo de 16 milímetros y de 35 milímetros lo cual no es nada fuera de lo común ya que 35 milímetros es el tamaño de fotograma estándar de cine la segunda limitación es que no es compatible con hdr solo con sdr es decir si utilizamos un espacio de color en hdr pues no podremos utilizar este plugin y la tercera es que permite una resolución máxima de 2k es decir de 2048 por 1080 píxeles esto no debería ser tampoco una limitación muy importante porque sobre todo si estamos exportando nuestro trabajo para que se ha proyectado en una pantalla de cine ten en cuenta que la mayoría de los proyectores de cine tienen un máximo de resolución de 2k así que por ejemplo podríamos exportar un dcp a una resolución de 2k manteniendo también este efecto cine que hemos aplicado con film box light dicho esto cómo podemos utilizar film box light vamos a verlo para empezar descargarlo es sencillo solo tienes que irte a la web que tienes en la descripción y bajar hasta abajo del todo en donde sale la opción de film box light le damos a download metemos nuestro email y nos enviará un enlace a un instalador llamado vídeo village planes lo ejecutamos para que se inicie el proceso de registro de la licencia gratuita y descarga del plugin con la extensión ya instalada iniciamos o realizamos davinci resolve y abrimos nuestro proyecto ojo con esto porque el material debe estar grabado en un formato en crudo o con un perfil logarítmico ese tono lavado que vemos cuando abrimos el clip original en nuestro reproductor esto es así porque si no vamos a tener una imagen con el contraste por las nubes y las luces y sombras completamente rotas si no tienes ni idea de nada de nada relacionado con color reading puedes aplicarlo con un solo clic por ejemplo yo tengo este clip abierto de mi amiga celia que por cierto es una crack absoluta del mundo del cine en la página de edición si nos vamos a efectos open effects filtros y vamos hasta vídeo billyx tendremos aquí el efecto de film box light lo único que tienes que hacer es arrastrarlo al clip que quieras pero davinci resolve es un programa extremadamente potente para hacer esto además existe una manera mucho más canónica y mucho más rigurosa de aplicar este tipo de efectos vamos a verla vamos a deshacer cambios y dejar el clip virgen de efectos de color para asegurarnos una compatibilidad plena y no rompa el color de nuestros clips primero vamos a abrir la configuración del proyecto en la rueda de entrada de aquí y en gestión cromática vamos a seleccionar colorimetría davinci y rgb color managed y desmarcamos gestión cromática automática en modo de procesamiento cromático seleccionamos sdr rec 709 asegurándonos también de que el espacio cromático final es rec 709 vamos ahora a la página de color y aquí con el clip seleccionado aplicaremos los ajustes que queramos en el árbol de nodos es decir todas las correcciones de color todas las correcciones de luminancia de sombras de power windows etcétera etcétera todo se va a aplicar antes del proceso que vamos a realizar ahora bien ahora lo que tenemos que hacer es añadir un nodo en serie a continuación de los anteriores en este nodo aplicaremos un cambio del espacio cromático nos vamos a efectos buscamos transformación haces y lo arrastramos a este nodo y por qué haces primero porque es un estándar en el mundo de la colorimetría y segundo porque se lleva bastante bien con el plugin que vamos a utilizar ahora vea ajustes de este nodo el nodo que hemos aplicado y en este efecto aplicado selecciona versión de haces 1.3 o la última que haya disponible en el momento en el que estés viendo este vídeo que puede ser la 1.4 1.5 2.0 etcétera luego en transformación inicial tienes que seleccionar el espacio inicial de la cámara con la que hayas grabado el clip que en mi caso fue la black magic pocket cinema cámara 4k con el espacio de color film así que selecciono black magic design 4k film gen 3 generación 3 y lo más importante en transformación final vamos a seleccionar haces cct csc con esto lo que hacemos es transformar el espacio de color al estándar haces que como digo se lleva muy bien con film box light ahora añade otro nodo en serie después de este y busca el efecto film box light lo arrastramos al nodo y ahora tenemos que seleccionar en los ajustes de este efecto en source el espacio cromático del que venimos que recordemos que es haces cct pues bien seleccionamos haces cct aquí lo tenemos y listo ya tenemos aplicado este efecto vamos a ver ahora cuáles son los controles que nos ofrece film box light en los ajustes de este plugin nos aparecerán más controles que podemos cambiar aparte del efecto que ya hemos aplicado de por sí los más importantes son el de cámara este que vemos aquí el de negativo y el del lab en el módulo de cámara podemos ajustar la exposición y el balance de color antes de aplicar la emulación del film podremos cambiar el parámetro exposición temperatura y tinte el módulo negativo confiere las características fotométricas y espaciales del negativo de la película aquí es donde está la chicha aquí es donde se realiza el proceso de emulación del negativo cinematográfico en la versión light no tenemos apenas opciones sólo seleccionar el tamaño del negativo de la película que en este caso yo le voy a dejar en 35 milímetros por último el módulo lab permite modificar los ajustes de este negativo de película que hemos aplicado vibrance satura menos los tonos de piel que otros tonos e intenta evitar la sobresaturación de lo que ya está saturado es dicho muy rápidamente una saturación un poquito más controlada en contraste modificaremos la diferencia entre las altas luces y las sombras manteniendo la exposición media y por último tenemos proceso push pull con push simulamos la sobreexposición de un negativo mientras que con pull haremos lo contrario cambiando estos y el resto de controles podemos afinar un poquito más ese efecto de cine que hemos aplicado en nuestro vídeo ahora bien y si no queremos aplicar absolutamente ninguna extensión queremos quedarnos simplemente en el programa y no salir de ahí simplemente utilizando las opciones y los efectos que nos ofrece davinci resolve pues podemos hacerlo también con la versión estudio de este programa vamos a ver este método número 2 después de aplicar los ajustes necesarios en el árbol de nodos yo suelo aplicar cuatro nodos aquí primer nodo efecto halo esto en la misma filmbox lo explica muy bien cuando la luz incide en el negativo de una película en color las distintas longitudes de onda se dispersan entre las capas de la emulsión y afectan a las regiones adyacentes de la imagen de una forma específica esto produce ese halo característico en zonas de altas luces que vemos en películas rodadas en celuloide fíjate en este plano de la película de fable mans de steven spielberg ves este pedazo de halo de aquí pues esto es lo que estamos emulando así que creamos un nodo en serie como siempre después de toda la parafernalia de nodos correctivos y buscamos el efecto halo segundo nodo granulosidad con esto repetimos el proceso de antes le damos un ruidillo a la imagen para darle ese toque de la emulsión del negativo aplicamos este efecto de grano y aquí recomiendo subir la opacidad y cambiarlo a 35 milímetros para que esté presente pero sea un poco más sutil para ver mejor cómo queda el grano a mí me gusta marcar la opción solo granulosidad para que se muestre solo este grano que hemos aplicado y ver exactamente qué es lo que estamos aplicando en la imagen la magia del cine es también saber ensuciar entre comillas la imagen por supuesto sabiendo lo que estamos haciendo tercer nodo cambio del espacio cromático el clásico cst color space transform ya hemos visto antes que los luchos y los tonos cinematográficos se llevan mejor con espacios cromáticos lavados como lo que habremos hecho seguramente es aplicar ajustes teniendo en cuenta el espacio cromático de nuestro monitor tenemos que revertir esa asignación cromática para que a ese luz le llegue una entrada lo más pura posible entonces lo que tenemos que hacer es aplicar este nodo con el efecto de cambio de espacio cromático lo puedes buscar en el buscador de efectos y en gama final seleccionaremos cine on film log un estándar de cine que funciona muy bien sobre el porqué de todo esto me detengo en el curso de da vinci resolve y por último el cuarto nodo aplicar el loot el look up table aquí simplemente nos iremos al panel de luz y seleccionaremos nuestro loot creativo favorito por ejemplo puedes aplicar los looks que tienes en la web de creatubes o estos de film looks que tienes ya incluidos dentro del programa de davinci resolve hay que aprovechar lo que nos ofrece el programa de forma gratuita verdad pues aprovéchalo esto es una auténtica mina de oro porque tenemos una emulación muy fidedigna de las emulsiones más comunes adaptadas además a los dos modos de procesamiento cromático reg 709 para sdr y dci p3 para hdr además son loots que esperan un espacio cromático en cine on film log porque si nos vamos a la ubicación de este loot y le damos a botón derecho con el ratón al archivo punto cube si lo abrimos con nuestro blog de notas veremos que aquí nos aparece como input este espacio de color en este caso me ha quedado pelín sobre expuesta a la imagen así que antes de estos nodos bajo un poco el offset toco también la ganancia y también el lift si queremos una dominante podemos tocar la temperatura y el tinte y si queremos afectar sólo a sombras por ejemplo podemos usar el círculo cromático del lift y ya sabes que este es uno de los muchos métodos que hay para dar un efecto cine puedes añadir los cambios que quieras no existe un único método pero si es el más repetido y al menos en mi caso es el que más me gusta por los resultados que da con relativa rapidez por cierto que utilicé una lente de cine para grabar estos clips y es que todo suma para conseguir ese look cinematográfico que tanto nos gusta pero el límite está siempre en tu imaginación y en tu creatividad además tenemos otros plugins más avanzados para aplicar un efecto cine como por ejemplo dije inser quieres aprender a utilizarlo aquí te lo explico